Y les cuentaba la anécdota, vamos a jugar con el Barcelona, de Ronaldinho, con el Schalke, con Darío. Los alemanes estaban todos, ¿quién le cambia la camiseta? Le cambiás vos, le cambiás vos, le cambiás vos. Y con Darío estábamos el negro, le pegás vos, le pegás vos, le pegás vos, le pegás yo. Pero estábamos así, ¿verdad? Lo parás vos primero o lo paro yo. No, le pego yo primero, que lo tengo más cerca, después le pegás vos. Y así estábamos. Y los alemanes pensando, ¿en quién le cambiás la camiseta? O sea, nosotros estábamos en otro mundo. Hay que salir a matar. Y ellos nos decían, ustedes son parecidos a la mentalidad del alemán, en el sentido de que vamos, vamos. El alemán también va. Va y va, totalmente. Nada más que hay otra cultura diferente, ¿no?